¡Jajaja! ¡Haré uno! Rosgar, eso no es necesario. ¿Para qué? ¡Dámela sin enmarcar! Está bien. Me encantará tener la fotografía. Hasta luego. ¿Le dijiste ruzgar? Es su nombre. ¿Solías llamarlo, señor? Él me lo pidió. Me dijo que lo llamara por su nombre. Ahora son amigos. Así es. La señora Zombrute mandó esto. Gracias. Buen provecho. ¿Cien? ¿Doscientos? ¿Trescientos? ¿Esto es todo? Esto es una miseria. Me estás metiendo el dedo en la boca. Paciencia, señor. Resígnate, Mustafa. Así es como vamos a pagarte. Si yo pudiera, te pagaría ahora. Ya no tengo ganas de ver tu cara, pero... ¿Qué le vamos a hacer? Yo igual, Ismael. No quiero ver tu cara, pero... Es el destino. Mala suerte. Bien, ahora debo irme. Pedazo de idiota. Necesito que cambie mi suerte. Señor, disculpe. ¿Usted va a pagar la cuenta? El miserable se fue sin pagar la cuenta. Tome, aquí tiene. ¡Hada! ¡Hola, tesoro! ¡Meguihan! Ahora ya no te veo. No me llamas, chica mala. No he tenido nada de tiempo. ¿Y cómo está el señor Yildirim? ¿Mejorando? Claro que sí. Vamos adentro. Esta es nuestra nueva casa. ¡Ay, felicidades! Está muy bonita. ¿Tú qué clase de mujer eres? Tú no tienes moral. Tú no tienes vergüenza. ¿Hada? ¿Quién es ella? ¿Por qué grita? Soy Nalan, la novia de Yusuf. Ah, entiendo. ¿Por qué estás gritando? ¿Qué te hice para que vinieras acá? No soy una tonta. ¿Crees que no te vi? Que todos se enteren que... ¡Shh! Esta chica no está sola. Ella es mi amiga. Está conmigo. Si le gritas, te va a ir mal, Nalan. ¿De verdad? Entonces enséñale valores para que no persiga a hombres que tienen novia. Yo no persigo a nadie. Cometes un error. Tú eres una mentirosa. Yo te vi con él en la feria. Otra vez estabas coqueteando con mi novio. ¿No tienes un poco de vergüenza? ¿Por qué estás detrás de Yusuf? No lo llamé. Él también llegó a vender a la feria. ¿Crees que soy idiota? No vas a engañarme. ¡Oye! ¡Suéltame! 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 ¡Suéltame de una vez! ¡Llamaré a la policía! ¡Me estás volviendo loca! ¡Deja a mi novio en paz! ¡Oh, basta! ¡No me obligues a darte una paliza! ¡Eras una maldita ladrona! ¡Te odio! ¿Por qué te metes en nuestras vidas? ¡Tamás he querido hacerte daño! ¡Nosotros terminamos! ¿Entiende? ¡Deja de gritar! ¡Pero él sigue pensando en ti! ¡Y tú se lo permites! ¡Estoy embarazada! ¡Embarazada! ¡Ya cálmate! ¡Deja de pertenecerlo! ¡Suéltame! ¡Déjame hablar! ¡Basta! ¡Piensa en mi hijo! ¡Deja de gritar, muchacha! ¡Cuidado! ¡Nalán! 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 ¡Respóndeme, Nalán! ¡Nalán! ¿Qué sucede? ¿Qué le pasó a la chica? Está embarazada. Se presiona arterial bajo. ¡Pida un taxi rápido! ¿Embarazada? ¡Nalán! Toma la llave. ¡Ten! ¡Viana! ¡Tómela con cuidado! ¡Nalán! ¡Toma su bolso, Ada! ¡Yo abro la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Ya lo tengo! ¡La abrí! ¡Ada! ¡Ya voy! ¡Ven! ¡Vamos, tesoro! ¿Querés que le pasa algo a su bebé? ¡Cállate, Ada! ¡Va con ella! ¡Dios no lo permitas! ¡Que no le pase nada a su bebé! ¡Tranquila! ¡Ya vamos en camino! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sal de mi camino! ¡Voy con una mujer embarazada! ¡Nalán! ¡Nalán! ¡Contéstame, Nalán! ¡Nalán! ¿Por qué? Todavía no abré los ojos. Debes calmarte. Pronto llegaremos al hospital. ¿Merim? ¿Qué tienes que ver con ella? ¿Ah? ¿Por qué discutía? ¿Por qué se desmayó? No pregunte tanto, señor. Y por favor, deseprisa. Preguntaba por qué está embarazada. Y va a seguir hablando. Me callo, está bien. Dios. Amiga, debo llamar a Yusuf, ¿verdad? Por supuesto. Dile que vaya al hospital Tesoro. Estoy tan emocionada. A todo el mundo le gustó. Los pasteles, las tartas, las rosquillas. Lo compraron todo. Le dije, señora Sunru, que si abre una tienda, sus productos se venderán como pan caliente. Sé que se haría rica. Dime, Ada. ¿Qué? ¿Pero por qué estaban discutiendo? Está bien, iré enseguida. Dime a qué hospital la llevan. Está bien, quédate tranquila. Voy camino para allá. ¿Qué sucedió? Nalan se desmayó. ¿Qué? Voy al hospital, voy a averiguar. Por favor, manténnos informados. ¿Y si le pasa algo al niño? ¿Cómo viviré con esa culpa? Porque yo debí evitarlo. No te atormentes. Tú no tienes la culpa de nada. Esa loca te insultó y te atacó en medio de la calle. Gracias por su ayuda, señor. Puede irse. Ayudaré en caso de que necesiten algo. Soy un caballero. Me quedaré. Ay, cree que nos engaña poniendo esa carita de bueno. Ada. Yusuf. ¿Cómo están, Dalan? No sé, la doctora está adentro. Estamos esperando. ¿Qué hace este hombre aquí? Yusuf, no. El señor Mustafa nos trajo al hospital. Tú nunca vas a prender, camionero. Le salvé la vida a tu prometida. Por lo tanto, salvé a tu hijo. Y aún así me tratas mal, nunca cambiarás. Meriem, ¿me necesitas para algo? Ya le dije que podía irse. Siga su camino. Paciencia. Doctora, ¿cómo están, Dalan? Tanto la mamá como el hijo están muy bien. Se desmayó porque le bajó la presión. Solo le recomiendo que descanse mucho. Gracias a Dios. ¿Puedo entrar a verla? Claro, ella está despierta. Con permiso. Dalan, ¿cómo estás? ¿Quieres saberlo? Fui hospitalizada por tu maltrato. ¿Qué dices, Dalan? ¿Qué fue lo que te hice yo? Dijiste que ayudarías a la señora Zumru. Y no regresaste. Me quedé esperándote para salir a desayunar. Pero Ada estaba ahí, ¿verdad? No te atrevas a negarlo, yo te vi. Yo no tenía idea que ella estaba ahí. No fui a la feria por verla a ella. Si no fuiste por ella, entonces, ¿por qué no regresaste? ¿No podías dejar a tu dulce, Ada? Te envié mensajes y te llamé muchísimas veces. Te esperé por horas como una estúpida. Lo siento, no escuché el teléfono. No entiendo por qué discutiste con Ada. Esa niña fue a reclamarme. ¿Qué te dijo? ¿Dijo que yo tenía la culpa, que yo la ataqué? No, solo me dijo que habían tenido una pequeña discusión, nada más. Yusuf, ya basta, sácala de nuestras vidas. Esa mujer es una pesadilla. Estoy embarazada, ustedes no se dan cuenta. Si algo le pasa a mi bebé, será por culpa de ustedes y de nadie más. No te alteres, cálmate. Gritaré para que ella me escuche, para que entienda. Estoy embarazada, no tiene derecho a entrometerse. Seríamos felices si no fuera por ella. Ya, cállate. Sácame de aquí, por favor, vámonos. Está bien, tesoro. Toma tu abrigo y vámonos. Ven. ¿Nalán no cenará con nosotros? No, está descansando. Lo que importa es que se encuentre bien. Puede comer más tarde. Dame tu plato, querida. Huele delicioso otra vez. Dios bendiga sus manos. Señora Sunru. Dime. Está bien, se ve preocupada. Estaba pensando en Firat. No tiene dinero, está en la calle. Debe tener hambre el pobre. Así es, es cierto. Pensé que regresaría después de encontrar un trabajo. Pero no sé nada de él. Él es muy orgulloso. ¿Orgulloso? Sí, es posible. Sí, sí, es posible. Xishek. Exageré. Creo que fui demasiado severa con él. Tal vez deba pedirle que regrese. Lo extraño. Yo también lo extraño. Me hacía reír todo el tiempo. ¿A dónde vas, querida? Eh, traeré agua. Ah, la olvidé, cariño. Ve a buscarla. Uy. ¿Y? Se llevó los guisantes. Solo dejó el arroz. Deja esa comida en paz. La señora Sunru dice que te extraña. ¿Sabes? Te pedirá que regreses. Eso dijo. No es el momento, niña. ¿Estás loco, Firat? Vuelve ahora. Ella dice que te extraña. Ella está preocupada por ti. ¿Sabes qué deberías hacer? Sal. Toca la puerta como si acabaras de llegar y le dices... Señora Sunru, por favor, deme una oportunidad. No. Me rompió el corazón. Que me extrañe y se arrepienta. Así me apreciará más. Me haré el difícil. Gracias. 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 Salí diciendo que iba a sacar la basura. ¿Cómo estás? Escucha, Ada. Siento lo que sucedió con Alan. Se alteró un poco hoy. Dijo cosas feas en el hospital. Tenía razón. Necesito disculparme con tu novia, Yusuf. ¿Nos engañamos diciendo que somos amigos? Esto no tiene sentido. Terminamos porque aún seguimos viéndonos. Ada, yo sé que terminamos. Pero no puedo estar sin ti. Me lo digo, no la pongas triste. Basta. Me lo prometo cuando despierto. Digo que todo esto es por culpa mía. Me enojo conmigo mismo. Pero cuando te veo, olvido todas mis promesas. No puedo evitarlo, Ada. Es tu deber, Yusuf. Yo también debo olvidarte. Ya no nos veremos más. No digas eso. Por favor, no lo digas. ¿Podemos al menos vernos en la parada del autobús? ¿Cinco minutos? ¿Qué dices, Ada? Pensé que ese lugar era nuestro hogar. Que cualquiera de nosotros iría ahí cuando se sintiera mal. Yusuf, abre los ojos. No hay nada entre nosotros. ¿Qué quieres de mí? No tengo la culpa de lo que pasó. No cometí ningún crimen. Solo te amo. No tenías derecho de hacerme la persona más feliz del mundo y después hacerme a un lado. Perdóname, perdóname. Lo siento tanto, te amo tanto. No quiero lastimarte. Yo moriría por ti. Yo soy pasta. No hagas eso. Tuve tanto miedo cuando Nalan se desmayó frente a mí. Y si el bebé no se salvaba, se me habría destrozado el alma. No soy un hombre sin conciencia. Siempre fui un hombre bueno. Por eso me enamoré de ti. Lo siento tanto como tú. Pero no podemos seguir viéndonos. Entiéndelo, por favor. Ada. Ada. No te vayas, por favor, Ada. No te vayas, por favor. No te vayas, por favor. Mez deuces. Oluf. No te vayas, por favor. No te vayas. No. No te vayas, por favor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo se ve? Es hermoso. El collar, digo, ¿te queda bien? Es lindo. La señora Nihal quedará encantada con él. Envuelva este collar, por favor. ¿Necesitas ayuda? No, yo puedo sola. Gracias. Fue un gusto. ¿Ada? Toma. No tengo hambre, tía. Pero, niña, estás muy delgada. Te vas a enfermar. Solo come este. Acéptalo. No tengo apetito. Además, me iré a la cama. Está bien. Ve a descansar. Es duro cuidar a un paciente. Debe darte mucho trabajo. Dime algo, ¿cuántos días más estarás trabajando en esa casa? El señor Yildirim irá al extranjero a rehabilitarse. Regresaré al asilo en unos dos días, más o menos. La familia se deshace del pobre caballero. Infelices. Tío, ¿por qué siempre está pensando mal de la gente? Porque la gente siempre tiene malas intenciones. No soy tonto. Me voy a la cama, tía. Buenas noches. Ve a descansar. Buenas noches. Oye, Ismael. ¿Cuándo te vas a rendir con ese asunto del dinero? ¿Logras enfadarla todo el tiempo? Tal vez ellos se arrepintieron. ¿Por qué le das tantas vueltas? Ay, Uftade. Ustedes son muy ingenuas y yo soy un viejo zorro. A mí no pueden engañarme. Tú no lo ves. Su comportamiento es muy sospechoso. Yo puedo verlo. Hay algo muy raro en todo este asunto. Y yo muy pronto lo descubriré, Uftade. Ya lo verás. Ah, claro. Lo veré porque mi marido nunca se equivoca, ¿verdad? No me equivoco. ¿De verdad? ¿Quieres comer un poco? Dámelo. Pensé que me amabas. ¿Qué es lo que hacías con ese tipo? Además, te veías tan feliz con él. Pensé que me amabas. No me equivoco. No me equivoco. No, 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 no. Sí, Shek. Ve a tu cama. Vas a tener dolor de cuello si te duermes aquí. Está bien. Me iré pronto a la cama. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, ya que dijiste era, no eres su novio. Ella es una mujer libre. Así es. Terminamos. Ada no quiere volver a verme. No me sorprende que no quiera. Considerando tu estado. Vienes borracho a la casa de un hombre que no conoces. ¿Quién sabe qué le hiciste a ella. Yo lo único que hice fue amarla con el amor de la casa de Ada y aún estoy enamorado. Así fue. No pude hacerla feliz. Pero tú, niño Fonito, no te hagas ninguna ilusión. Ada aún me ama. La vida nos dará otra oportunidad. Creo que no deberías guardar esperanzas. A veces las cosas no funcionan. Ada es una chica inteligente. Puede tomar sus propias decisiones. Si me quiere ver, se encontrará conmigo. Y tú no te puedes involucrar. Espera, espera. ¿Entonces vas a seguir persiguiendo a Ada? Digamos que soy su amigo. ¿Qué harás? Te mantendrás alejado de Ada. Voy a recuperar a esa mujer. Y no te interpondrás entre nosotros. ¿Hable claro? Es por eso que Ada no quiere verte. Eres un pobre ignorante que no sabe lo que hace. Vete y no vuelvas más. ¿Qué haces? ¿Me enseñas a ser un hombre? Es mejor que te vayas. Y si no me voy, ¿qué vas a hacer? ¿Niño bonito? Dime, ¿qué vas a hacer? Fuera de mi casa o te mataré. ¿A quién amenazas, idiota? No pelearé contigo porque estás ebrio. Pero sí te diré que estaré junto a Ada mientras ella lo quiera. Ahora vete de mi casa. ¿Rusgar? ¿Qué sucedió? Nada, hermano. Déjame ver tu cara. No fue nada. ¿Cuál es el problema de Yusuf contigo? ¿Cómo conoces a Yusuf? Hay una chica con la que dormí, Nalan. Ella me dejó y se fue con él. ¿Qué quería ese tipo contigo? Dime. Quiere que me aleje de Ada. Esa idiota. Su novia está embarazada y persigue a otras mujeres. ¿Quién está embarazada? No entiendo. Nalan, hombre. Mi ex. Está embarazada de Yusuf. ¿Qué? No entiendo cómo Ada puede fijarse en él. Mujeres. Siempre eligen al hombre equivocado. ¿Qué hiciste? Idiota. ¿Idiota? 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 ¿Eres un idiota? ¡Soy un idiota! Creo que debería llevarlo al hospital. ¿Te sientes mareado? No, señora, pero me duele mucho. No podía ver en la oscuridad. Espera, Firat. ¿Cómo entraste a la casa? Bueno, yo lo dejé entrar. ¿Tú fuiste? Se ha estado quedando en esta casa sin que yo lo sepa. Digamos que acabo de llegar. ¿Por qué lo complicas todo? No puedo mentir, soy una buena chica. Señora Zumbro, este chico es como la mala hierba, pero en el fondo es de noble corazón. Vino, me rogó y sentí pena por él. Mi corazón noble se ablandó y lo dejé entrar. Lo estaba escondiendo en mi cuarto. Zizek, cállate. No. ¿Y yo qué me sentía mal pensando que estabas en la calle? Lo estuve. Dormía en las sillas de los locales nocturnos. Estuve a punto de dormir en un parque. Entonces, Zizek me dio una mano. Ya basta, está bien. Está bien. Está bien quiere decir que me extraña y me recibirá, señora Zumbro. Paremos el descaro. ¿Pero no me extrañó? ¿Tienes hambre? Siempre. Hice vegetales rellenos. Tenemos macarrones con queso, los cuales sé que te gustan. Los amo. Ve a comer. Señora Zumbro, usted es la mejor. Incomparable. Algo preparado por usted me hará olvidar todos los malos momentos que pasé. Bueno, levántate. Anda. Zizek, me duele la cabeza. ¿Puedes traérmelo? Ni loca. Anda tú. Sabes dónde está la cocina. Además, aprovecha de hacerte y nos sirves un poco. Así es. Adelante. Muy bien, chicas. Estoy a su completa disposición. Buenos días, Ada. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Qué te sucedió? No es nada. Me golpeé mientras subí a las escaleras. Qué rico olor a café se siente. Lo traeré enseguida. ¿Papá está despierto? Así es. Iré a saludarlo. Ada. Está mintiendo. No entiendo. ¿Quién está mintiendo? Ruzgar. Lo hizo para que no te pusieras triste. Discutió con tu amigo, Yusuf. Anoche invadió nuestra casa y le golpeó la cara. ¿Yusuf dice? Sí, querida. El chico es muy violento y parece que estaba muy celoso. Cuánto lo siento, señor. Estoy avergonzada. Tienes razón. Yo lo lamentaría si estuviera en tu lugar. Hola. Hola, Ada. Yusuf, ¿dónde estás? Estoy en Sariller, rumbo al hostal. Bien. ¿Podemos vernos en la costa? Te tengo que hablar de algo. Está bien, está bien. Ahora mismo voy para allá. Nos vemos. La voz de Ada hace milagros en ti, amigo. Has estado callado con una nube negra sobre tu cabeza. La oíste unos segundos y tu sonrisa volvió de inmediato. Amigo, Ada quiere hablar conmigo. Voy a la costa. Nos vemos. Nos vemos después. Si estás buscando a Ada, ella salió. ¿A dónde fue? Le pidió permiso a tu mamá y salió furiosa. Supongo que fue a ver a Yusuf debido a lo de noche. ¿Le dijiste, Mert? Así es. ¿Hace cuánto se fue? Hace un minuto. Eres tan cruel. Lo que haces es bueno. Sin azúcar. Decía estas cosas para distraerte, pero veo que no funcionó. Ada no quería que lo supieras. No hubiera sabido la verdad si Mert no abre la boca. Yusuf fue a mi casa anoche. Estaba un poco ebrio. Aparentemente estaba molesto. Sí, él me golpeó, ¿sabes? La gente hace esas cosas cuando está dolida. Si lo sientes porque Yusuf me golpeó... Por supuesto que lo siento. No mereces que te agredan. Está bien. La próxima vez se lo devuelvo. Solo bromeo. Los problemas no se resuelven de esa manera. Está obsesionado, Rosgar. Se imagina que estás detrás de mí. Y eso es ridículo. No entiendo qué le hace pensar eso. Nosotros apenas somos amigos. Somos amigos. Sabes, cuando fuimos a comprar el collar para tu madre... Él nos vio comprándolo. Pensó que el collar era para mí. No tiene sentido. ¿Y por esa razón se molestó? Así es. Puedo comprarte un collar. ¿Qué tiene de malo? Él no es tu novio. Ya no lo es. Terminamos. Pero me rompió el corazón. Cree que me quité el collar que me regaló porque no lo valoré. No soy de esa clase. No soy interesada. Jamás renunciaría al hombre que amo ni por el más lujoso collar. No. Nunca harías eso, Ada. Si fueras mi novia... Jamás... Te rompería el corazón por algo tan ridículo. Un novio debe proteger a su novia. Es mejor que cambiemos de tema. ¿Te gustaría dar un paseo después de tomarte el té? No. Prefiero irme a casa. Está bien. Te llevaré a casa. ¿Te gustaría dar un paseo después de tomarte el té? Bien, dime qué quieres decir. No tengo mucho tiempo. Terminemos con esto de una vez. De un momento a otro. No me soportas por lo que veo. ¿Por eso no contestas mis llamadas? Contesté y aquí estoy, ¿verdad? ¿Les gustaría tomar algo? No. Me iré pronto. Bebe aunque sea una taza de café, por favor. No. Beberé un poco de agua. Enseguida. ¿De cuál asunto importante quieres hablar? No importa cuánto no quieras aceptarlo. Estoy embarazada de ti y es un hecho. Estoy embarazada. No puedo comer nada a pesar de tener apetito. Para que este bebé crezca sano, necesito una dieta saludable. Debería estar feliz. Sin dinero no puedo comprar nada al bebé. Y decidiste recurrir al tonto de siempre, ¿no es así? Mert, ni siquiera puedo ver a un médico. Mi bebé es tuyo. Es normal que te pida ayuda. Eres el padre. Probablemente lo sea. Aún no podemos saber si soy yo el padre. Sin ofender, Nalan. Tú eres la que mantiene un pie en dos campos. ¿Por qué te daría dinero para un niño que no sé si es mío? No tiene sentido. Este bebé lleva tu sangre. Yo puedo jurarlo. Por favor, Nalan. No malgastes tu tiempo. No confío en ti para nada. ¿Qué es eso? Eso es caridad, Mert. No importa cómo lo veas. Esta es la última ayuda que voy a entregarte. No me vuelvas a molestar. No me vuelvas a molestar. No me vuelvas a molestar. ¡Oftade, ven! Vamos, prepárate, levántate. Vamos a salir. ¿Nosotros? Saldremos juntos los dos. ¿Por qué? ¿En qué estás metido? ¿Por qué? ¿Nunca salimos juntos? Sí, claro, a veces. La última vez recuerdo que visitamos la tumba de tu madre. Me hiciste reír. Espero que a partir de hoy rías siempre. ¿Qué pasa, Ismael? ¿Por qué estás tan diferente? ¿Acaso no tengo permitido estar contento? Por supuesto que sí, pero... Normalmente andas por ahí con la cara larga. Dime, ¿qué está pasando? Tengo curiosidad. ¿Conseguiste trabajo? ¿Es eso? No pude, Uftade. No mereces mi amabilidad. No vamos a ir a ninguna parte. Me voy a sentar. Y me traerás algo de comer porque me muero de hambre. Solo hay algo de sopa. ¿Quieres que la recaliente? Sí, eso quiero. Me comeré toda la olla que preparaste. Esposa mía, pronto dejaremos de tomar sopa. Una táscara de naranja. Jugo de una naranja. Uftade, pásame el control remoto. A la otra mitad. ¡Qué horror! ¿Cómo te atreves? Ella merece respeto. Es hada. Hada. Ella jamás optaría por el dinero o cosas materiales. No, deberías haber hecho eso, Yusuf. Lo sé, Shisek. Lo sé, pero me enojé y eso hizo que me hirviera la sangre. Y perdí el control. Supongo que me volví loco porque estoy celoso. ¿Lo estás? Nunca debiste decirle que todo se acabaría si se subía a ese auto. Lo sé. No debía hacerlo. Ojalá me hubiera mordido la lengua y no le hubiera dicho tantas estupideces. ¿Qué opinan? ¿Me perdonará esta vez? Bueno, si yo fuera una chica, no te perdonaría. No eres una chica, amigo. Shisek, ¿me perdonaría si fueras hada? No estoy segura. Primero me haría la difícil. Aunque te perdonará, eso es seguro. No debiste hacerlo. Si yo fuera ella, te arrastraría por el piso como si fueras un gusano miserable. Te haría la vida imposible. Para que te arrepientas incluso del día en que naciste. ¿Cómo pudiste hacerlo, Yusuf? Ya basta. Tranquila, campeona. Está bien, entendí, entendí. Ada no me perdonará. Ismael. Sí. Se está poniendo muy frío. Estaremos bien durante el día, pero nos congelaremos en la noche. Te he dicho tantas veces que prepares el calefactor. Bueno, hasta un pedazo de madera es muy caro. ¿Cómo vamos a comprar? No te preocupes, Uftade. No necesitaremos un calefactor viejo y descompuesto. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Murmura si no entiendo nada. No dije nada, Uftade. Digo que no te preocupes. Que tal vez nunca más vuelvas a preocuparte de cómo calentar tu casa y vivamos en una casa con calefacción central. Deja de soñar. ¿Cómo vamos a vivir en una casa de millonarios? Si a veces ni siquiera podemos conseguir comida. No tendríamos una casa donde vivir si Ada no hubiera conseguido esta. Deja de soñar y empieza a conseguir ese dinero o el frío nos va a matar. Está bien, Uftade. Está bien. No dejarás de hablar hasta que ponga el calefactor. Bien. Lo voy a revisar ahora. Está bien. Lo haré. Para que cierres la boca. Me haces lidiar con cosas tan ridículas. Estaba por ir a la cafetería. Ada, me siento mal. Veámonos en la costa para que hablemos. Ya no quiero verte. ¿Y le mandaste un mensaje? Lo hice. ¿Pusiste me siento mal? Lo hice. ¿Entendió que estás arrepentido? No puedo saberlo. Creo que iré a la costa. Tal vez tenga ganas de verme. Nos vemos luego. Llené el formulario y la muestra está aquí. Te daré el dinero. Está bien. Revisaré el formulario primero. Ah, Nalan. Debes anotar el nombre de la persona a la que se le hará la prueba de ADN o no aceptarán el formulario. Ah, no vi la parte de atrás. Escríbelo tú, Mertos Ben. Es una regla. La misma letra en el formulario. De acuerdo. ¿Este dinero es suficiente? Déjame ver. Sí, está bien. Informaré al doctor ahora. Te haremos pasar en un momento. Espérame. Zule, ¿crees que esto me vaya a doler? No tanto. No te preocupes. Gracias. Gracias. No te preocupes. No te preocupes. ¿Viniste? Vine porque dijiste que te sentías mal. Solo por eso vine. Sabes, tienes toda la razón. Tienes derecho a enojarte y a no mirarme. Por favor, perdóname, Ada. Yusuf, ¿por qué escapé de Bozuluk? Para no casarte con Mustafa. Mustafa en Bozuluk era el hombre más rico. Tiene tanto dinero que compraría todos los collares que yo quisiera. Pero no cambiaba nada si compraba los regalos más costosos del mundo porque yo no lo amaba. ¿De qué serviría? Y sin dinero y con los pies descalzos vine contigo a Estambul. ¿Por qué? Para no casarme con un hombre que no amo. Lo sé, Ada. Yo por eso estoy tan enojado conmigo mismo. Muy bien. Te lo diré directamente. Tengo celos de ruzgar. Cuando te dio ese hermoso collar en la joyería, me puse celoso. Entonces, ¿qué hice? Te rompí el corazón. Incluso ataqué al pobre hombre. Yo le di un golpe en la cara. Lo siento mucho, Ada. Lo siento muchísimo. Me quiero morir en este momento. No. Yusuf, no digas eso. Yo moriría si algo te pasara. Quiero decir, lo lamentaría toda mi vida. Entonces perdóname. Oye, saltaré al mar si no lo haces. Lo haré. Realmente lo haré. No lo hagas. Está bien, te perdono. Pero no te pongas celoso de ruzgar. Ada. Porque apenas somos amigos. Y tú y yo también. Está bien. Solo quédate en mi vida, ¿sí? Me conformaré con eso. Solo seremos amigos. No vuelvas a hacer tonterías. No. Además, no te comportes como si yo fuera tu novia. Yusuf, por tu hijo, tienes que empezar una vida nueva con Alán aunque no quieras. No. 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 Te amo con toda mi alma. ¿Qué hago con eso? Yusur, tengo que irme ¿Qué? Supongamos que tú eres un hombre muy rico Yo soy muy rico, Ismael No, tú solo lo eres en vos, Luke Digamos que eres rico en todo el país Digamos que eres uno de los empresarios más exitosos ¿Qué dices? Está bien, ¿y eso qué? Entonces un día, alguien aparece en tu casa y dice Tu padre utilizó el dinero de mi padre y se hizo rico Entonces todo tu dinero es mío, ¿qué harías tú? Haría lo que cualquier persona Diría que me lo demuestres Si no, ¿cómo voy a saber si estás diciendo la verdad? No hay pruebas, el problema es ese Pasaron 20 años Maldición Solo existen rumores Las cosas no funcionan con rumores, Ismael No le des tu fortuna a cualquiera que llame a tu puerta No, claro que no ¿No lo entregarías? Claro que no Ni siquiera te daría una moneda, Ismael Te retorcería el cuello Te daría una paliceta aplastaria como un insecto Luego esparciría tus huesos por toda la ciudad Tienes razón Yo también haría lo mismo si fuera un hombre rico Por lo tanto es mejor mantenerse lejos de los problemas Dejar que el tribunal lo resuelva, ¿qué importa? Mírame, hombre ¿Por qué haces esas preguntas, ah? ¿Eso te pasó a ti? Dime la verdad No, hombre, no tengo tanta suerte No tengo parientes ricos Nada de eso Ismael Sí ¿Qué harás esta noche? Nada especial, ¿por qué? Shh Acompáñame y salgamos a algún lugar ¿Ah? Me aburro mucho desde que vine aquí Me siento sofocado Vamos, hombre ¿Hablas en serio? Por supuesto que sí Quiero decir Solo si tienes permiso de tu esposa No soy un hombre que pida permiso Yo soy libre Pero no tengo dinero, Mustafa Solo si pagas la cuenta Eres tan pobre Está bien, yo pago Será mi regalo Bien, entonces Vamos a divertirnos un poco, Mustafa Ah, buenas noches, joven ¿Quieres té? Claro que sí Queremos tomarte Trae unas tazas Buenas noches Espera un segundo ¿A dónde vas? Adentro ¿Por qué? ¿Detienen a todos los que entran? Él está conmigo Espera un poco ¿Por qué me detuviste? Vamos, Ismael No te preocupes por eso Entremos Deberías haber usado algo más apropiado ¿Qué le pasa a mi ropa? Está limpia Ismael Muévete, hombre Entremos Sí Oye ¿Qué sucedió? ¿Ada aceptó tus disculpas? Lo hizo Pero Decidimos seguir como amigos No seas infantil Eso es imposible ¿Por qué la amas con locura? Ustedes tuvieron que terminar Si siguen como amigos Van a vivir en un infierno Siempre recriminándose Estoy segura de que se volverán locos Incluso la amarás, amigo No, Shishik No Tengo que contenerme Tengo que resistir No lo harás, amigo mío Conozco el efecto de hada Dentro de tu corazón No puedes mantener esa línea Estás muy enamorado de ella La llamarás siempre a toda hora Incluso harías posible lo imposible No, Firat No No voy a llamarla ¿Por qué hada se enojará más si lo hago? ¿Por qué me miras así? No la llamaré, de verdad Te lo juro, por Dios Muy bien Vamos a hacer esto Borra su número si no me crees Bórralo ¿Estás seguro? ¿No te arrepentirás? No, estoy seguro Bórralo Está bien Entonces lo borraré 546-666-022 Oye, solo bórralo ¿Y esto qué cambiaría? Memorizaste su número Si lo borras, aún estará en tu cabeza No hay nada que pueda hacer Ella está en mi mente Y debajo de mi piel Ese es el problema, amigo El amor es una maldición Como un virus Uf, lo detesto Sí, cierto Pero aún así es algo lindo ¿En serio? Te hizo feliz durante tres días Serás miserable de por vida Él no tiene sentimientos Lo veré pronto ¿Qué vas a ver? Ya lo veré No verás nada Ya veremos, amigo Solo espera Van a esperar mucho tiempo Nalan Buenas tardes ¿Cómo te sientes? Sí, bien Di un largo paseo Y estoy un poco cansada ¿Tienes hambre? No creo que me iré a la cama Está bien Llámame si necesitas algo De acuerdo Uf Tengo hambre ¿Dónde está la señora Zumbro? Realmente no lo sé También muero de hambre ¿Cocinemos? Ajá Macarrones con salsa Con mucha salsa de tomate Bien, de acuerdo Vamos Siempre dejan todo tirado Lleva ese también Salud para todos Salud Ismael ¿Sí? A tu salud, hombre Salud, Mustafa Me gusta ella Y tú eres una de las mejores cantantes de aquí Sí Este lugar es como el paraíso Te no sé por ti Ahora estaría aburrido sentado frente al televisor Espero llevarte a un lugar mucho más lujoso que este alguna vez Vamos a ver Eso espero Créenos lo mismo, por favor Mustafa Mira, es una mujer gloriosa ¿Quieres que la invite? ¿Ah? ¿Hablarías con ella? ¿Lo dices en serio? Sí Mira lo que haré ¿Ella viene hacia acá? Por supuesto que sí Disfruten su noche, caballeros Gracias Disfrutémosla juntos Por favor Son muy amables Por supuesto Siempre soy amable ¿Qué te gustaría beber? Lo de ustedes Por supuesto Oye, Ismael No te comportes como un camarero Y siéntate Tienes razón Ahí tienes Gracias Gracias caballeros A su salud Tu tío lo acepta para cuidarse Para evitar problemas Vamos, sírvete un poco más de comida Solo use tres papas de todos modos Ada Tal vez deberías colocarte esa manta en tu espalda Haz como yo Está haciendo mucho frío Creo que compraré carbón No, sobrina No compres carbón No tienes como pagarlo Sí, hace frío Es verdad Pero yo tengo mi manta Para mantenerme caliente Hay cosas más importantes No gastes tu dinero Podrías comprar pasta Dura más Y hace bien en invierno ¿Te parece? Está bien, tía Lo haré Es mi teléfono ¿Cómo estás, Ruzgar? Bien Ah, de verdad Estoy tan feliz por ti Salúdalo de mi parte Buenas noches Al señor Gildirim Lo llevarán mañana a Suiza Para su tratamiento Dijo que podía volver Al asilo de ancianos Qué bien Eso espero Que el señor se recupere pronto Yo también, tía Come, que se enfríe Está delicioso Saben, me comeré esto Pero no voy a repetir Y mañana haré una dieta Esa es una historia Muy vieja, Shishek ¿Qué historia, Firas? No voy a comer más Claro Te creo No me molestes Oye, Shishek ¿Por qué te enojas conmigo? Déjame darte un poco más Siempre hace lo mismo No sabe parar Cuando se trata de comida Dame solo un poco Buen provecho, chicos Gracias Señoras, somos recientes Hicimos pasta No, gracias ¿Qué pasó? Sonríe de oreja a oreja Sí Es que estoy un poco emocionada Chicos, hice algo Un poco loco Había un restaurante En la plaza ¿Lo recuerdan? ¿Saben de cuál les estoy hablando? Así es Ah, no me diga Que conoció a alguien ahí Señora Sunru No sé qué haría Si ahora nos dice Que se enamoró Y nos dejará Pero qué falta de respeto No tienes remedio ¿Qué estás diciendo, hombre? ¿Puedo decirnos qué pasó? Compre el lugar Vaya, vaya, vaya Querida patrona Felicitaciones Bueno Estaba hablando con el dueño El otro día El pobre se enfermó Y se cansó de trabajar Tenía ganas de jubilar Y tengo algunos ahorros Le ofrecí hacer un pago inicial Y pagar el resto en dos cuotas Él dijo que sí Hoy hice el pago inicial ¡Eso es genial! ¿No podrían encontrar Una mejor persona que usted Para hacerse cargar, o no? Claro, claro ¿Tienen clientes regulares? Por supuesto Tienen clientes regulares Es un buen negocio Da lo mismo Si no los tuviera Señora Sunru Usted hace una comida deliciosa Estoy segura De que ganará Más clientes que ellos Ay, eso espero, chicos Eso espero Supongo que terminaron de comer, ¿verdad? Acompáñenme para ver el lugar Claro Vamos, vamos Vamos a ver Vamos Deberían ver la entrada Es tan bonito el lugar Y su padre también estaba loco Llevaba a Mustafa cuando era niño A la plaza del pueblo Dándole una paliza Ismael Aburrirás a la señorita Con ese tema No te enojes, Mustafa Solo conversamos Ahí tienes Sírvete ¡Mesero! ¡Mesero! Brindemos Salud Dígame, señor Una botella Una botella más Por supuesto Enseguida ¿Te sirves algo más? Bueno, un plato de frutas sería genial Para hablar dulcemente Sí Y queremos un plato de frutas De inmediato Contrólate, hombre Por favor, contrólate Ella es genial Y nos divertimos, Mustafa Brindemos otra vez Me encanta esta música ¿Vamos a bailar? Vamos Mustafa, ven Vamos Este es el lugar Es perfecto para empezar ¿No es así? Seguro que hay algunas deficiencias Pero creo que puedo superarlas todas con el tiempo Mañana después de que lo limpie estará perfecto ¿La podemos ayudar a limpiar? Se los agradecería, chicos No sé si es una locura Pero ya está hecho Confíe, confíe Todo resultará perfecto Señora Sumru ¿Podrá dirigir este negocio a usted sola? Bueno Si no tuviera que estudiar Me encantaría ayudarla No, no Los estudios no los dejarás Claro que no Pero tú trabajarás como camarero aquí Sí Así que quiere que postergue todos mis sueños Eso mismo Podrías trabajar aquí Ya que no te gustó mi trabajo Querías usar camisa blanca Y tendrás un delantal blanco ¿Qué dices? ¿La aceptas? Por supuesto que acepto Estoy a su servicio, señora Sumru Hemos llegado ¿Ismael? Ufdade, tranquila Vuelve a dormir No te levantes Oye ¿Cuál es mal? ¿Le viste? Lo hice Como un salvaje La gente rica disfruta su vida Créeme que no conoces nada de la vida hasta ahora Deberías estar preocupado De comprar comida y no de idioteces No queda nada para comer Tampoco tenemos dinero para el carro No te preocupes por el dinero Conseguiré mucho muy pronto, Ufdade ¿Qué está pasando? Ven, sobrina Ada La niña que vale oro ¿Acaso está borracho? Sí Me siento bien por primera vez en mi vida Pero tu tía me acaba de matar mis ilusiones Ada Ve a tu cama a dormir No te desveles, querida Tienes que trabajar temprano No dormirás hasta el mediodía Como el borracho de tu tío Te quejas porque estás celosa, Ufdade Estoy a punto de dormir Se está riendo de mí Ni siquiera me ha llevado un salón de té alguna vez en la vida Deja de ser ingrata Dejaste que el empleado se llevara las 50 mil liras Te llevaría a algún lugar Pero ahora es imposible ¿Cuál es 50 mil? Los que eran de Mustafa ¿Qué? ¡Maldito seas, Ismael! ¡Levántate! ¡Levántate, hijita! ¡Habla! ¿Qué pasa? Estaba durmiendo ¿Qué clase de persona eres? ¿No te remuerde la conciencia, tío? Por eso cuidaba tanto las flores Había enterrado el dinero en el jardín Los empleados municipales arreglaron la tubería y se lo llevaron Corriste tras ellos para recuperar ese dinero Dime la verdad Tío, usted es muy egoísta Guardó el dinero y me hizo devolverlo Tía, no puedo creer que nunca pensara en mí ¿Por qué no le devolvió el dinero a Mustafa si lo tenía? Quería que yo lo pagara Muy pronto le pagaremos ¿Cómo vas a hacerlo? ¿Cómo vas a pagar, Ismael? Tu sobrina Trabaja duro día y noche para mantenernos Y a ti no te importa absolutamente nada Ya deja de gritarme Yo tengo mis motivos ¿Qué vas a decir? No voy a creer en tus mentiras, Ismael ¡Lárgate de esta casa! ¡Vete! ¡Yo te voy a enseñar! ¡Basta! No se atreva a tocarla ¿Te atreves a enfrentar a tu tío? Si lo haces a ti también te daré una paliza Escúchame Nunca toques a mi sobrina Nunca ¿Qué crees que somos? ¿Somos tus esclavas o qué? Lavamos tu ropa Hacemos tu comida Nosotras somos tu familia A ti te gusta torturarnos Te gusta vernos sufrir Eres un sádico, ¿verdad? No digas tanta tontería Y déjame hablar Y deja de gritarme O te arrepentirás De no escuchar mi verdad No me arrepentiré de nada Nosotras no te necesitamos Lo único que has hecho Es perjudicarnos Ahora sal por esa puerta Y no vuelvas por aquí nunca más Cuando te estés muriendo No te daré ni un vaso de agua Usted solo nos ha dado miserias Usted nunca ha sido capaz de protegerme Quería que trabajara y trabajé Hasta ahora hice lo que me pidió Y le di todo el dinero que gané Y aún así reclama Me he esforzado por respetarlo también ¿Y usted qué ha hecho? ¿Usted qué ha hecho además de torturarme? Mi tía tiene razón No somos tus esclavas, tío Así que también quieres que me vaya Te arrepentirás No volveré aunque me lo ruegues Vivan juntas esta pobreza Yusuf Buenos días Buenos días ¿Cómo estás? Anoche te veías afectada Ah, no, estoy muy bien No pasa nada Bien La señora Sumru dejó algo para desayunar Debes alimentarte ¿Dónde están todos? ¿A dónde se fueron? La señora Sumru compró un local Fueron a limpiarlo Salimos esta noche Sería bueno hacer algo distinto ¿Abuelo? ¿Abuelo? ¿Qué estás diciendo, abuelo? Pero dime, ¿te encuentras bien? Ah, Yusuf Está bien, espérame, está bien Voy, voy, voy enseguida para allá Yusuf ¿Qué pasó? La casa de mi abuelo se quemó Ah, ¿le pasó algo a él? No, no, porque estaba en el campo Tengo que ir a ver a mi abuelo Si necesitas algo Dile a Firat ¿Sabes qué? Es como mi hermano Está bien, no te preocupes Manténme al tanto Tía, ¿no comerá? No dejo de pensar en tu tío Teníamos una fortuna 50.000 liras en el jardín 50.000 liras Dime, ¿en algún momento trajo el pan a la casa? ¿Ah? Mientras pasábamos hambre Él tenía enterrado el dinero Es un hombre muy cruel Es un miserable No lo siento, tía Fue mejor no haber tocado ese dinero Me duele ¿Sabes lo que pienso? Porque tuve que aguantarlo Sin reclamar por tanto tiempo Me torturó durante años Nunca dije nada Él me maldijo y guardé silencio Él me golpeó y tampoco dije nada Me duele tanto no haberte defendido No dije nada mientras te torturaba Porque tenía miedo Perdóname, querida Tía Perdóname Perdóname Está bien Por favor, no llore Seque sus lágrimas Además, empezaré a llorar si no para Sí Está bien, querida No lloraré más Por favor, no te pongas mal Ya se acabó Ada Conozco muy bien a tu tío Sé que Ismael Volverá muy pronto a reclamar Querrá que lo dejemos entrar Yo lo sé Nunca lo perdones Nunca le tengas piedad a ese hombre No lo dejes entrar Eso es todo ¿Qué vamos a hacer, tía? ¿Dejaremos que el pobre duerma en las calles? Lo sigues llamando, pobre hombre No te apiades de él, querida Él escondió ese dinero Tú lo sufriste en carne y hueso Dormiste en cartones durante semanas Te enfermaste Él pudo comprarte una cama Escúchame No lo dejarás entrar a esta casa No lo perdonaré, Ada Si él entra, yo me iré Está bien, tía No lo haré De acuerdo Dime algo ¿Para qué cosa servía Ismael? Nos gritaba como cualquier cosa No trabaja Además, estaba todo el día ocioso Mira, estábamos comiendo pan y té Y estamos comiendo lo mismo sin él Ese Ismael es muy egoísta Al menos ahora habrá menos presión Tía Pareciera que hay paz en casa desde que él se fue Es verdad Realmente está más tranquilo Tienes razón Bien, entonces coma Sí, come de él Querida Señora Mijal Querida Creo que no es lo adecuado Señora Mijal Os ven Sé lo que usted hizo Ha sido injusta con una huérfana Está lista Gastaré todo el dinero Solo en mí No lo compartiré con nadie Usted y Ada Que se esperen sentadas Debieron pensarlo antes de echarme de la casa Ismael ¿Qué estás haciendo? Saliste de la casa al amanecer ¿Qué pasó? Tenía que ocuparme de algunos asuntos privados Ya lo hice Bien Mírame Llévale unas flores a tu esposa Para compensarla ¿Por qué? ¿Ya te cansaste de mí? No, no he dicho eso Pero yo soy un caballero Y respeto la institución del matrimonio Ustedes llevan muchos años casados Solo fue una pelea No, amigo mío Si hay alguien que tiene que ser recompensado Ese soy yo A mí me echaron de la casa Además No pienso quedarme donde no me quieren, Mustafa Oye ¿Y a dónde vas? Ufkade no está Y empezarás a preguntar tú ¿Qué te importa? ¿Se quedas en mi casa hoy? ¿Quién sabe, Mustafa? Podría ganar el premio mayor Y comprarme una casa Que tengas buen día ¿Qué se cree? ¿Qué se cree? Tiene aires de grandeza Estoy seguro de que está tramando algo Se suponía que trabajaría como camarero Y he limpiado los pisos desde la mañana Deja de quejarte, Firat Por favor Mira eso ¿Qué es eso? No limpiaste bien Vamos, limpia los pisos otra vez Lo hago bien Pero Shisek pisa donde limpio, señora Sumru ¿Qué? ¿Señora Sumru? ¡Ada! ¿Cómo estás? Estoy bien ¿Y tú? Excelente Buenos días, Ada Bienvenida Buenos días ¿Qué hacen en este lugar? Bueno, no sé lo que ellas están haciendo Pero yo estoy siendo torturado Es mi esclavo Ada Este lugar es mío Acabo de comprarlo ¿De verdad? ¿Qué dices? ¿Te gusta? Es precioso Felicitaciones Gracias, querida Espero no haber abarcado Más de lo que puedo cuidar Ya veremos Oiga, patrona No creo que haya algo que usted no pueda cuidar Y por los clientes No se preocupe La población femenina estará aquí Las atraeré usando todo mi encanto Yo me encargo Ada, tomemos té si no estás apurada No puedo o llegaré tarde al trabajo Pero pronto tomaremos té Lo prometo Está bien, cariño Cuando quieras Estamos aquí, como puedes ver Volveré Ahora me voy Nos vemos Nos vemos Nos vemos, Ada Adiós Abuelo Yusuf Hijo Siéntate, hijo ¿Cómo estás? No te preocupes por mí, abuelo ¿Cómo te encuentras? Me asusté mucho No tengas miedo por mí, hijo Yo estoy bien Pero Todo se quemó Se acabó ¿Cómo pasó, abuelo? Todo fue por mi culpa Fui irresponsable Un fusible fallaba hace mucho tiempo Lo descuidé dejándolo para después Había ido al campo en la mañana El fusible Falló otra vez Y la casa se incendió Gracias a los vecinos Vinieron bomberos Pero Cuando llegaron Ya fue tarde Está bien, abuelo Gracias a Dios No te pasó algo ¿Dónde te estás quedando? ¿En casa de ti, Acher? Les agradezco Porque me recibieron en su casa Pero Volveré a la mía En unos días Haré algunas reparaciones Y regresaré No te preocupes por mí No, abuelo Ya no puedes quedarte ahí Ven, quédate conmigo ¿A dónde? ¿A Estambul? No, nieto No ¿Qué haría yo en esa gran ciudad? Eso no es posible Además, no quiero molestarte Tú Tú tienes tu vida No Por favor, no digas eso, abuelo Yo soy tu nieto Por favor No va a pasar, hijo Olvídalo No me rompas el corazón Ven conmigo Déjeme pensar Ah, espere ¡Ada! Necesito que me ayudes en algo Yo no sé qué hacer Es el señor Kulusan ¿Qué le pasa a él? Ven conmigo Ven Ella lo ayudará, señor Kulusan Ahora cuéntele cada detalle ¿Conoces a la señora Harije? Es una buena persona También es muy amable No sé cómo decirlo Señor Kulusan Puedo decírselo yo Yo seré un poco más directo Bueno, este es el problema Hay una frágil historia de amor aquí Al señor Kulusan le gusta mucho la señora Harije Sin embargo, no se anima a decírselo Es tímido, ¿sabes? Pero No debes sentirse avergonzado por eso Es el sentimiento más hermoso de todos Sí, lo es Sí, lo es Pero viví con la misma mujer por 35 años Falleció hace 10 años Por eso Soy un poco inexperto No sé cómo decirle Ahí es donde intervenimos nosotros ¿Podrías hablar con ella? ¿Podrías averiguar si ella siente lo mismo? Escúchenme bien Este es el plan Le diré a Negi Han que mañana yo le daré la medicina Hablaré con la señora Harije para saber qué siente No se preocupe por nada, señor Kulusan Lo averiguaré Gracias, chicos De nada ¡Suscríbete! ¿Qué es eso? ¿Esta es tu casa? Es muy bonita No es precisamente mía Es un hostal Aquí alquilo una habitación Me gusta tu hostal Vamos a entrar De acuerdo Después de ti Gracias, nieto Ruzgar consiguió un auto para tu padre Y yo arreglé todo con la aerolínea Bien, yo hablé con la clínica Todo está listo Lo están esperando Será agotador para tu padre Pero tenemos que hacerlo No hay otra forma Señora Nihal Esta carta es para usted ¿De quién es? ¿Quién la trajo? La arrojaron debajo de la puerta La arrojaron debajo de la puerta Fui a ver, pero no había nadie ¿Debajo de la puerta? Ajá Qué ridículo ¿Cuándo llegó? Al mediodía, más o menos Qué extraño Puedes irte Por tu cara veo que es algo malo Señora Nihal Los ven Sé muy bien lo que usted hizo Ha sido injusta con una huérfana Está viviendo una vida Que no le corresponde Ahora depende de usted Le diré a Ada Todo lo que sé Si no lleva un millón de liras Al parque en Sarillier Hoy a las nueve ¿Qué es esto? Pensé que nadie lo sabía Estamos arruinados, Mert ¿Qué haremos? Calma, Nihal Espera un poco Lo arrojaron debajo de la puerta, ¿no? Eso es lo que dijo ella Lo averiguaremos ahora ¿A dónde vas? ¿Mert? Llené las botellas con agua caliente Vamos a ponerlas debajo de tus pies Así te ayudará a calentar Se siente muy bien Ada ¿Por qué no te cubres con una manta? ¿No tienes frío? No, tía Muy pronto me iré a la cama ¿Sabes qué? Por ahora las mantas Nos cubren del frío Y es suficiente Pero pronto Llegará el invierno Me preguntaba Si podríamos vender el televisor ¿Ah? Podemos comprar leña con ese dinero Todavía la estoy pagando, tía Eso es cierto No te darán mucho dinero De todos modos ¡Ay, Ismael! Ese hombre te dejó llena de deudas Toma esto, querida Póntelo en los hombros Cúbrete Te abrigará Así está mejor Me voy a la cama, tía Descansa ¿Qué haces? ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar? Ten paciencia Ahí está Ese no es el... El tío de Ada, ¿no? Mar nacido Supongo que pensó Que nadie lo descubriría No, debe ser una pesadilla ¿Cómo pudo descubrir la verdad? ¿Cómo pudo? Trata de calmarte Y pensemos No puedo calmarme Ese hombre sabe Que tomamos ese dinero Estamos completamente arruinados ¿Qué vamos a hacer, Mert? ¿Qué vamos a hacer? Haremos lo que está escrito En la carta Le daremos su dinero Si se lo damos ahora Seguirá pidiendo más dinero No podremos viajar a Suiza Llamaré al hospital Y cancelaré No te apresures Cálmate El tratamiento de mi padre Es más importante Te vas a ir esta noche Tal como estaba planeado Y yo me encargaré Y yo me encargaré de ese pobre idiota Que cree que es astuto No te preocupes Tu temor no se hará realidad Confía en mí Entonces llegó Yusuf Y me obligó a que viniera con él La molestaré por un corto tiempo Por favor, perdóname Por favor, no diga eso Es más que bienvenido Me alegro de que Yusuf lo trajera aquí Muchas gracias Debe tener hambre Voy a poner la mesa Para que podamos comer todos juntos No, nosotros No, gracias, señora Sumru Comimos algo rápido Camino a casa Bien, como quieran Buenas noches Buenas noches Nalán, él es mi abuelo Oh, lo supuse Bienvenido Un placer conocerlo Igualmente, señorita Es un placer Déjeme servirte al menos Perdón por la molestia Por favor, no diga eso Tome un poco más Gracias Traeré el tuyo también Gracias, señora Sumru Bien, de nada Ya supe lo de su casa Lo siento mucho, señor Fue duro Yusuf, no me presento debido a la prisa Soy su novia ¿De verdad? Bendiciones Son una pareja muy hermosa Muchas gracias Me alegro de que esté aquí Ahora somos una gran familia Yusuf debe haberselo dicho Estamos esperando un bebé ¿Un bebé, dices? No, Yusuf no me dijo nada Sobre un hijo Abuelo, iba a decírtelo En un momento más apropiado Pero Nalán no podía esperar Abuelo No estamos casados ¿Qué? ¿Cómo? ¿No se casaron? ¿Cómo funciona eso? ¿Yusuf? Pero nos casaremos pronto Por favor, por favor, hijo Por favor, apura eso Tú eres un hombre honorable Claro, abuelo Claro Claro ¿Dónde se habrán metido? Y si no recibieron la carta ¿Y si no recibieron la carta? No, 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 no! ¡Suscríbete! 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 Ah, la atendiste Así es, gracias Zizek Me voy a la cama entonces Buenas noches Buenas noches, querida Bien, está listo Abuelo, no es cómodo como tu cama Pero es algo temporal, ¿sí? Está bien, hijo Tengo un lugar donde colgar mi sombrero Gracias a Dios Bien, me iré a dormir Solo llámame si necesitas algo, ¿de acuerdo? Gracias, hijo Buenas noches y descansa Buenas noches, abuelo Qué lindo Dormiremos juntos Le debemos este honor a tu abuelo No me queda otra opción, Nalan No hay otro cuarto para dormir Además, no dormiremos en la misma cama Solo en la misma habitación Voy a tomar un poco de aire ¿A dónde vas? Ven aquí No, no quiero Nada ¿Tú? Soy yo Sí, señor Ismael Lamento si mis hombres lo golpearon Pero teníamos que hablar cara a cara Porque No era necesario Iba a marcharme si me dabas el dinero ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a matar? ¿Matarlo? Dígame, ¿le parezco un asesino? Eh, no 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 hubiese gustado que viniera a verme Antes de enviar esa carta No tenía que pasar por todo esto Solo por curiosidad ¿Cómo supo la verdad? Fui a visitar al señor Gildirim La señora Nihal y tú Estaban hablando en el jardín Así que nos espiaste Así es Soy un viejo zorro ¿Se lo dijo a Ada? No se lo he dicho a nadie ¿Por qué? Pobre chica No quería que se involucrara en eso No parece alguien con cargo de conciencia No compartirá el dinero con ella Me dará el dinero, ¿verdad? Lo haré El dinero está ahí En ese bolso Pero si vuelve a cruzarse mi camino Sus miedos de esta noche se harán realidad Hallarán su cuerpo sin vida Lo juro Ni siquiera volverá a escuchar mi nombre Bien Bien por usted Desata al señor Ismael Dale su dinero y Déjalo ir ¡Suscríbete al canal! ¿Yusuf? ¿Cómo estás? Estoy bien, pero ¿qué haces aquí tan tarde? Estaba preocupado por ti. ¿Por qué estás con esa manta? ¿Tienes frío? Déjame ver. ¿Tienes las manos frías? ¿No tienes calefacción? Sí, tengo. ¿Pero no tienes leña? Estamos bien, Yusuf. No tengo frío porque me cubro con esta manta. Vuelva a entrar. No dejes que la casa se enfríe. Nos vemos. Nos vemos. Muchas gracias. Regrese. Buen provecho. Estábamos tan preocupados. Y mira, casi todas las mesas están llenas. Cierto, señora Sumru. Pero se lo dije, ¿no? No se preocupe. Este es el resultado de la combinación de su rica comida y mi gran encanto. ¿Me daría un plato más de puerros al aceite de oliva? De inmediato, señora. Un plato más de puerros al aceite de oliva. Feliz cumpleaños, Sumru Altintaz. Aquí está. Gracias. Buen provecho. Oye, Zizek. ¿Sí? Hoy es el cumpleaños de la señora Sumru. ¿Y eso cómo lo supiste? Vi un mensaje en su teléfono. Vamos a hacer algo. Tal vez una fiesta de cumpleaños sorpresa. Cierto, gran idea. Llamaré a Yusuf. Tú te encargarás de pedir el pastel. ¿Está bien? Firat. Firat, ven. Toma esto. Dime, Firat. Sí. Sí, es una gran idea. ¿De acuerdo a qué hora? Está bien. Avísame si necesitas algo. Muy bien. Nos vemos luego. Es Salih, ¿verdad? Hola, chicos. Buenas tardes. Hola, Salih. Bienvenido. Yusuf, ¿cómo estás? Bien. Amigo. No fue fácil encontrarte. Oye, qué bien que ves. Ven aquí, dame un abrazo. Gracias a Dios las cosas van bien. Acabo de comprar un auto nuevo. ¿Qué hay de ustedes? Yo estoy bien. El trabajo es un poco duro. Cargamos todo el día. Espero que les paguen bien. Necesito tener una charla privada contigo. Rahmet, me lo llevaré cinco minutos, ¿sí? Discúlpame. No hay problema. Muchas gracias. Ven. Y cuéntame, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Estoy bien. Dime qué pasa. Yusuf. Amigo, vine aquí para hablar personalmente. Mira, tengo algo muy importante que decirte. Afina tus oídos y escúchame. ¿De acuerdo? Yusuf. Amigo mío, entre al negocio ilegal de productos electrónicos, transportamos teléfonos, computadoras, vienen del extranjero. Mira, gano buen dinero, Yusuf. El jefe se metió en el negocio y me dijo que encontrara a un hombre que fuera confiable. Enseguida pensé en ti. Por eso vine a buscarte, para hacer el negocio juntos. ¿Qué dices? Salik, yo no hago estas cosas, amigo. No es mi estilo. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Este es tu estilo? ¿Trabajar como burro? ¿Eso te gusta? ¿Recoger solo bultos? Piénsalo, Yusuf. Piénsalo. Mira, yo pude recuperarme. Sabes que mi madre estaba enferma. Recibí un tratamiento. Compré un auto, una casa. Piénsalo bien. No hay nada que pensar. Yo no hago esas cosas. No decidas tan rápido. Vete a casa y piénsalo. Entonces toma una decisión, ¿de acuerdo? Tienes mi número telefónico guardado. Llámame. Sí, está bien. Gracias. Nos vemos después. Rahmet, debo irme ahora. Cuídate mucho. Fue un gusto verte. Adiós. Nos vemos. Adiós.